Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Ya nos acompaña en esta mesa de trabajo la licenciada Pamela Ramírez Hernández. Ella es aspirante al constituyente de la Ciudad de México del Partido Acción Nacional. Te agradezco con mucho el que nos acompañes en esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por invitarme y por platicar acerca del constituyente. Pamela, la política es algo que se nos da a todos los seres humanos, algo en lo que estamos inmersos. Pero en México como que no apreciamos bien qué es la política y pensamos que la política es ser un funcionario público. ¿Qué te hace meterte a esto de la política? ¿Buscas ser funcionaria pública? ¿O cuál es tu interés? ¿Cuál es tu intención? Mi interés principal al participar en la política es trascender en la vida de otros o apoyar en alguna causa social para trabajar por alguien más. Entonces, yo tengo como unos siete años participando en el Partido Acción Nacional. Entré participando, limpiando parques que ayudaba como a la… fomentaba que las familias se juntaran, que fueran los parques que estuvieran limpios. Ayudamos a que alumbran algunos parques o algunas calles y eso ayuda a que no haya mucho vandalismo, que los chavos puedan decir, bueno, pues esto está limpio, no vamos a molestar aquí, nos vamos a otro lado. O que al contrario, digan, bueno, aquí hay para jugar y puedan jugar fútbol, soccer o lo que necesiten. Creo que la política está en todos lados, desde que tienes que convencer a tu papá para que te compre algo, ¿no? O sea, tienes que ver de qué manera concilias para llegar a eso. La negociación y la conciliación, ¿no? Ajá, tienes que ver hasta dónde tienes que llegar para conseguir lo que quieres, aunque seas chico, aunque seas grande. Está con tus vecinos, está con tus primos. Entonces, creo que son muy pocas personas que participan en la política, todos tenemos esta capacidad de desarrollarla con el paso del tiempo y todos tenemos el chance de hacer algo mejor por nuestra comunidad. Puede ser por un país, puede ser que aspires por una alcaldía, pero en lo particular a mí me llama mucho la atención que en las culenas en donde yo quisiera trabajar hay muchísimos jóvenes que no tienen la oportunidad de un trabajo digno, puesto que no tienen la oportunidad de trabajar o de terminar una carrera. Entonces, no tienen el chance de tener una experiencia y poder aspirar a otros trabajos mejores. Donde creo que ahorita como estamos trabajando, yo estudié mercadotecnia y he estado muy de cerca en los programas de emprendedores. Emprendedor no solamente es que tengas dinero y vayas a arriesgarte por un negocio, ¿no? Es que tengas, concibas una idea, la persigas y aunque falles, ahí la vas a tener que hacer como cuatro o cinco veces. El emprendedor es aquel que inicia algún negocio, alguna actividad, imagínese un proyecto de vida, eso es emprender, es iniciar el camino. Normalmente los emprendedores son gente que tiene algún recurso para iniciar ese camino. No necesariamente el recurso económico, puede ser el recurso intelectual, el ahínco para conseguir un objetivo. Para llevarlo a cabo. Tú estás entrando en estos temas de la política y obviamente estás buscando participar en el constituyente. Aquellos que participen en el constituyente, sin lugar a dudas, van a imprimir su sello. En la ciudad. Estos principios morales y éticos. ¿De qué te nutres tú en cuanto a principios morales y éticos? ¿Y por qué consideras que tu participación va a beneficiar a la sociedad mexicana? Yo quise participar en esta lista para el constituyente para aportar mi conocimiento desde un punto de vista más empresarial y más práctico de cómo generar, cómo las ideas las puedes generar desde diferentes puntos de vista y cómo puedes conciliar con otras acciones, con otros partidos políticos, porque no solo es el PAN. Y como visión en el Partido de Acción Nacional tenemos trabajar por el bien común, que es buscar, uno de los principales es buscar que podamos tener chance de desarrollarnos psicológicamente, en nuestra vida con la familia, en la parte intelectual. Entonces, es buscar con el Partido de Acción Nacional que todas esas oportunidades se plasmen desde la constitución, también empoderando al ciudadano. Buscando el bien común, también estamos buscando que se hagan mejores instrumentos de participación, desde la fiscalización, desde a tus impuestos que se vayan a la calle que tú necesitas, de lo que estás pagando que realmente se vaya a eso, ¿no? Que no haya más, pues más como mafias, o sea, que son mucho la tribu electoral, que son mucha gente, los comerciantes o los transportistas, que son mucha gente que optada por otros partidos, que a cambio de dinero por cada esto que se vienen las votaciones, pues generan una votación mayor y es por eso que ganan otros, ¿no? Nosotros no estamos organizados de esa manera, realmente nuestras campañas son casa por casa, buscando trabajar con la ciudadanía, buscando construir algo para tu familia, buscando en una vecindad el beneficio para 10 personas, no solamente ese día de la votación que, bueno, ven y te apoyo con una comida o algo así, sino... La actitud paternalista, dirías tú. Ajá, es a largo plazo, o sea, si yo te puedo ayudar con recursos de pintura o si te puedo ayudar, pero es a largo plazo, no solamente en este periodo, entonces es trabajar y construir, y hay mucha gente que quiere trabajar de cerca, que no tiene chance de una asociación, pero tiene el chance y son líderes en sus colonias, ellos tienen el chance de acercarse y ellos pueden buscar como mejoramiento, desde ahí es que estamos buscando gente que quiera involucrarse, tal vez no quieren ser representantes, pero son muy buenos moviendo a sus vecinos, muy buenos organizándolos, desde para la cena de la Rosca de Reyes, hasta para una fiesta grande en la colonia, entonces, son esas personas por las que nosotros estamos buscando y a las que queremos seguir apoyando para que tengan un beneficio mayor la gente que está a su alrededor. Canalizarlas en el sentido del bien común. Exacto. ¿Qué opinión te merece la rendición de cuentas y la revocación del mandato? La rendición de cuentas creo que es una parte súper importante, ya que vamos a crear organismos autónomos ahora con este establecimiento de la Constitución de la Ciudad de México, y es muy importante tener personas o tener una parte diferente de los partidos políticos, no designar, por ejemplo, hacer una votación como al azar, y, bueno, de 10 partidos políticos se turnaron 10 candidatos, sino tener un organismo ciudadano local que pueda verificar esta parte, ¿no?, y contarlo con los comités ciudadanos o acercarlo a la gente y generarles mejores instrumentos para que ellos sepan cómo participar, sepan cómo hacer esta verificación, este seguimiento al monto que tienes, desde el presupuesto participativo, desde hacerlo más accesible para que la gente diga, bueno, no está tan difícil y es dinero que se va a utilizar en mi colonia, pues sí me interesa, entonces sí puedo participar. En el presupuesto participativo del año pasado, el ejercicio que se hizo, había muchos proyectos que entraban y que eran proyectos que nada más, yo quiero pintar 10 metros de mi calle porque hay 10 metros de graffiti, y eran realmente pintura, eran como 10 litros de pintura, por ejemplo, y es muy fácil, entonces la gente la verdad cree que eso es chafa o que no sigue o que es mentira, pero realmente si poquito movemos esta parte de la gente que quiere participar y que le diga, mira, hay un recurso que la delegación te brinda, tú puedes participar de él, ven y hazlo. Entonces son desde la parte de la comunicación, hacerlo lo más sencillo, hacerlo lo más accesible y que la gente diga, ah, bueno, sí es real, sí existe ese dinero y sí puedo participar por él. Y desde ahí que vean, ¿no? Una diferencia chica, pero que a la vez hace mejor su calidad de vida, puesto que su hijo no tiene que estar viendo rayones en la pared o cosas feas para vivir, cuando pasas por ahí dices, bueno, aunque se está pintada esta pared. Eso es en la parte de rendición de cuentas, que hacer todo más accesible y fácil para que la gente, que no está en redes sociales, que esté en la calle. O sea, así como hacemos nuestros recorridos en campaña, para decir, voten por nosotros, también hacer estos recorridos, pero explicando los programas sociales. A la gente que nos está escuchando, sobre todo en la Ciudad de México, ¿qué mensaje te gustaría darle? ¿Qué percepción quieres que tengan de tu vida? ¿Eres una mujer joven? Dicen que la madurez no está peleada con la juventud. Tienes estudios en mercadotecnia, tienes un marco teórico que te conforma. Pero, ¿qué crees que es el valor fundamental en ti? Como para que quienes nos están escuchando, sepan que tienes los tamaños y la capacidad para lograr y generar el cambio. Quiero que la gente, al conocerme, sepa que soy una persona súper transparente desde mis acciones y de las cosas que persigo. Soy una persona que busca trascender, buscando algún progreso social para alguien más. Y que estamos en la política para servir a otros, no para servirnos. Esas son cosas que cualquiera que quiera participar o cualquiera que ya participe actualmente no debería de olvidar. Y yo soy una persona que estudié mercadotecnia, tengo las bases para administrar desde bases de datos, desde... porque también he participado en campañas. También tienes que participar de esto de un análisis político, un análisis de cuáles son las personas que se iban a votar por ti, cuáles no. Y el análisis de las necesidades de la sociedad, ¿no? De cada una de tus colonias y además de secciones que también en eso se dispersan. Oye, Pamela, cuéntanos un poquito. ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu familia? ¿Tu papá, tu mamá? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Dónde estudiaste? Mis papás... tengo dos papás. Mi papá es licenciado en Administración de Empresas, tiene su empresa. Mi mamá estudió odontología y ahora ya es amada de casa. Y tengo dos hermanos y los tres somos panistas. Somos la primera generación de panistas en mi casa. Mi hermano disfruta mucho de trabajar, él trabaja en atención a jóvenes. Y yo por él entré al partido, yo por él me acerqué. Y él, aunque es más joven que yo, tuve la oportunidad de participar y de ser candidata primero que él. A él le gusta mucho trabajar para hacer conciliación por otras personas. Y a mí me dejó... yo estudié mercadotecnia porque me gustaba la parte más social, como las relaciones públicas o el radio o la tele. Pero realmente tú no puedes ser un líder de opinión si no conoces lo que realmente necesita la sociedad. No puedes trabajar en pro de algo que no sabes lo que realmente es. No puedes hablar del camino si no lo has caminado, ¿no? Exacto. Y hay muchas necesidades. O sea, la pobreza es algo inminente en nuestra ciudad para empezar, cuando más de la mitad de la población es humilde. Y no puedes trabajar creyendo que solamente se necesitan servicios públicos normales, porque ni siquiera se puede... ni siquiera en Iztapalapa, por ejemplo, cuentan con el abasto de agua necesario para toda la gente que vive ahí, ¿no? Ese es un ejemplo. Me comentabas hace un momento que estás yendo casa por casa. Eso es recorrer el camino. ¿En ese camino qué te has encontrado? ¿La gente con la que platicas, vas, toca la puerta de su casa, cómo te recibe, cómo responden a tus propuestas? La gente, la verdad, todavía tiene esperanza. En la delegación Cuauhtémoc es un espacio donde aún tienen esperanza y aún tienen esta fe de creer en las personas que van y les prometen. Yo, al contrario, yo no he ido a prometer nada, porque todo lo que tú prometes en campaña siempre lo tienes que poner a disposición de otros al entrar como legisladora, por ejemplo. Lo que yo sí puedo prometer, lo que yo prometía, por ejemplo, en este caso, es perseguir como... perseguir que se respete la dignidad humana, por ejemplo, ¿no? O el bien común, o sea, buscar que haya estos instrumentos para que tengan la luz que es destinada en su casa, la seguridad que necesitan para vivir en su colonia, que existan organismos autónomos que les den los servicios que ellos están solicitando a la delegación directamente, pero que vaya a haber una forma de fiscalizar, que si no lo hacen, pues que a alguien más lo penalicen, porque la inseguridad también es un tema súper importante que no deja de bajar. Entonces, hay veces que me han comentado, hasta me comentan cosas que, la verdad, me han sacado mucho de onda, que, por ejemplo, mencionaron que Mancera puede decir, sí, está bajando el nivel de criminalidad y la Ciudad de México está siendo más neutral y vamos a seguir adelante y con tantos policías nos va a ir mejor. Y hay mucha gente que ya ni siquiera va a denunciar, porque te la hacen muy pensado, porque ellos ya no pueden denunciar, tienen un límite de denuncias, y si se pasan de ese límite de denuncias, entonces a ellos los penalizan en vez de decirles, de ayudarles. Ajá, entonces en vez de ayudarles, los policías te tratan de que tú desistas de denunciar, porque además ni se van a mover para hacerlo y porque tienen una cuota. Entonces, ahí es cuando dices, creo que está bien la creación de esta constitución, porque ya no tenemos, eso va a ser una de las principales mejorías, que ya no vas a depender del jefe de gobierno, sino va a ser un órgano autónomo y local y va a ser más efectiva la detección de delincuencias. La propuesta que tú harías, que no dependa del jefe de gobierno, o sea, por el ejecutivo local, y se buscaría que haya independencia para que pueda investigar incluso los casos de corrupción y delitos que cometan los mismos funcionarios públicos. ¿Cómo puede hacer la gente que nos está escuchando en ese momento para acceder a información tuya, redes sociales, internet? ¿Cómo te pueden buscar? Yo estoy en Twitter como Pamela CDMX, en Facebook estoy como Pamela Ramírez, y van a crear un sitio del Partido de Acción Nacional, se llama panconstituyente.mx, y si no, en la página que es pan.org.mx, ahí pueden checar los perfiles de los candidatos, de los 60 que estamos participando, y también, ¿por qué no? Decir que si el PAN no es su primera opción, que revisen solo los perfiles de las personas por las que están apuntadas, porque ese tipo de perfiles son los que van a perseguir las nuevas reglas con las que se va a regir esta ciudad. Entonces, si su mejor opción no es el PAN, y está perfecto, porque todos tenemos una diferencia de pensamiento, revisen los perfiles, eso sí es súper importante, y las plataformas, nuestras propuestas. Nosotros tenemos un eje de ocho propuestas que va mucho en trabajo con la ciudadanía. Entonces, busquen los perfiles de cada una de las personas, y búsquenla a la gente que tenga experiencia real, para que ellos son los que van a buscar esta realidad en sus colonias, en sus delegaciones, y ahora con el establecimiento de la nueva ciudad, las nuevas leyes con las que nos vamos a regir. Mire, para tomar una buena decisión, se necesita mucha información. Mientras más información tengamos, y buena información, vamos a tomar mejores decisiones. En la antigüedad, tenía el poder aquella persona que contaba con las armas de su tiempo, no sé, en la edad de piedra, pues tenía la piedra más cómoda y más grande para someter a los demás. En la edad media, la espada, el arco. En la edad moderna, la información. La información es un arma que nos permite, de manera poderosa, realizar los cambios. Acuda usted, Pamela CDMX, vea el perfil de ella, tome decisiones, las decisiones mejor pensadas, y siempre viendo, con altitud de miras, dicen algunos, y yo le diría, ve hacia el futuro, hacia los hijos, a los hijos de los hijos de sus hijos. El cambio que se va a hacer en la constitución de los Estados Unidos mexicanos para poder permitir la constitución de la Ciudad de México, no va a ser solo para nosotros, va a ser para todas las generaciones. Pamela, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado en este espacio, y vamos a darle seguimiento a tu campaña, si nos los permites. Muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado, y vamos a estar pendiente por el Partido de Acción Nacional, y vamos a seguir trabajando por la gente, y por lo que realmente se necesita en esta ciudad. Pamela Ramírez Hernández, licenciada en Mercadotecnia, por la UVM, y sin lugar a dudas, una joven, que desde muy pequeña, se ha iniciado en estos labores de la política. ¡Gracias!